No te quedes dormido. Una mujer se encuentra en su habitación, apenas iluminada por la luz de la luna que entra por su ventana. Ocasionalmente, unos relámpagos caen a la lejanía, haciendo vibrar las construcciones de madera. A lo lejos, puede contemplar el bosque que inicia justo donde su patio termina. Más allá de eso ella solo ve oscuridad. Pero entonces nota algo raro. Entre los árboles, a unos cuantos metros de su patio, hay algo. No lo puede distinguir, pero lo puede sentir. Siente una mirada fría posándose sobre ella. Siente una mirada fría. Siente una mirada fría. Siente una mirada fría. Siente una mirada fría. ¿Quién? ¿Quién viene? Siente una mirada fría. Siente una mirada fría. Siente una mirada fría. La puerta empieza a girar lentamente. Un frío espectral, como si estuviera frente a frente con la propia muerte. Bueno, 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 bueno. El cuerpo puede albergar sensaciones tan intensas. Quiere voltear, quiere verlo a los ojos, pero sabe que la muerte es mejor que eso. Cierra los ojos y deja de respirar por unos segundos. Siente el cálido aliento de aquel ser en su espalda. Cierra lentamente sobre sí misma y abre los ojos. En la oscuridad, ve una mirada de la que jamás podrá olvidarse, aún incluso después de la muerte. Un grito de horror absoluto hace vibrar toda la casa. Los hermanos, también en completa oscuridad, la escuchan, e inmediatamente llaman a la policía. Todos temen lo peor. Incluso los oficiales, quienes se apresuran a llegar a la casa. Ni siquiera se detienen a comprobar si la puerta está abierta o no, sino que directamente la derriban y entran. Apuntan con sus linternas y sus armas de fuego, y empiezan a buscar por toda la casa. Buscan en la cocina, suben por la escalera, recorren las habitaciones de arriba. Finalmente, uno de los oficiales llega a la última habitación. Con una mano abre lentamente la puerta, y con la otra sostiene firmemente su pistola. Le hace una seña a sus compañeros para que vayan a donde está él. Entonces, apunta su linterna a la oscuridad, solo para ver la escena del crimen. El cuerpo de la mujer ya se tendido sobre el suelo, boca abajo, rodeado de un charco de sangre. El oficial se apresura a buscar por toda la habitación, pero sabe que ya es demasiado tarde. El responsable ha escapado, nuevamente. Todos bajan sus armas con resignación. Ninguno se muestra sorprendido. De hecho, saben muy bien que no es la primera vez que aquello ocurre. Al revisar a detalle, se dan cuenta de una pista que podría acercarlos a conocer la verdad. Deciden llamar al detective encargado del caso, para que la vea él mismo. Unos minutos más tarde, en medio de la lluvia que no parece tener fin, llega el detective. Le basta con observar la escena del crimen para saber que se trata de los mismos incidentes que han estado ocurriendo en la localidad. Pero, tal y como los oficiales se lo comentaron, esta vez es diferente. Ni siquiera pregunta qué descubrieron, pues lo ve a simple vista. Toma su celular rápidamente. Ojo. No sé por dónde va a ir esto, Tensai. El detective yacía parado frente a la ventana de su hogar, viendo la lluvia caer sobre el frío concreto. Y pico tampoco. Las hojas recorrían lentamente la ventana, y nublaban la visión de lo que había del otro lado. Mike, sin embargo, no parecía incontarse de la poca visibilidad que tenía frente a él. Y es que en ese momento su mirada, pese a estar fija en la ventana, en realidad estaba en otra parte. La noche anterior había recibido una llamada de su viejo colega, solicitando su ayuda para resolver un nuevo caso. Mike inmediatamente lo rechazó. Sabía muy bien que estaba retirado desde hace varios años. En su momento, él fue uno de los mejores detectives del estado de Wisconsin. Les dio muchos casos imposibles y se ganó el respeto de los altos mandos. Ahora vivía una vida tranquila y aburrida, en compañía de su esposa. En sus tiempos libres, no hacía más que contemplar la naturaleza de los alrededores, justo como lo hacía en ese momento. Pero la curiosidad y la intriga ocuparon sus pensamientos, y por primera vez en mucho tiempo no contemplaba las gotas de agua deslizándose por su ventana. Su teléfono empieza a sonar. Lo saca de su bolsillo y ve el número. Duda en contestar, pero lo termina haciendo. Tienes que ver esto, ya. Se escuchó desde el otro lado de la línea, y colgó. Mike sabía, por el tono en que lo dijo, que era realmente importante ir y ver lo que quería mostrarle su viejo colega. Sabía, además, que se trataba del caso que le había comentado. Como una forma de convencerlo una vez que viera aquello que quería enseñarle. No quería preocupar a su esposa, quien estaba durmiendo en su habitación, así que simplemente tomó un abrigo, se metió a su auto, y empezó a conducir en medio de la tormenta. Tardó aproximadamente dos horas en llegar al lugar. Estando en el pueblo, no tuvo que preguntar a dónde debía ir. El bullicio de los pobladores, junto con las luces de la ambulancia y los vehículos de la policía indicaban el lugar. Se estacionó a unas cuadras, y empezó a caminar. En el sitio ya lo esperaba su viejo amigo, a quien abrazó al verlo. Espero que sea realmente importante, dijo Mike. Joder. Y lo es, pero si te lo hubiera contado no me habrías creído. Cuanto han dedicado al detective. Y se pone un paso adelante de par con el responsable. Pero no podré hacerlo sin tu ayuda. ¿Y qué es?, preguntó Mike. Su colega no respondió. En su lugar, señaló a la casa, y le hizo una seña para que lo siguiera. Mike fue detrás de él. Atravesaron la puerta que colgaba de las bisagras, subieron las escaleras, y llegaron hasta la última habitación. El cuerpo de la mujer ya no estaba, hace 30 minutos se lo habían llevado. Solo quedaba la escena del crimen. Y bien, preguntó, sin saber que era lo que debía ver. Su compañero señaló a la pared, y no dijo nada más. Mike miró a la pared. No alcanzaba a distinguir nada. La luz de la luna apenas y podía atravesar la tormenta que seguía cayendo. Y entonces, un trueno cayó justo a las afueras de la casa, iluminando la habitación. Eso le permitió ver brevemente el mensaje que estaba en la pared, y que lo hizo congelarse del miedo. En aquella pared, escrito con la sangre de la víctima, se podía leer una sola frase. Vete a dormir. Vete a dormir. Voy. No entendí. No entendí. No entendí. Bueno, la puse a dormir, pero... Rápido. Prohibido por Dios, es el título de la crevipasta. Hagas lo que hagas, no te quedes dormido. Es una referencia a Jeff the Killer. Era... Era una crevipasta de Jeff the Killer. Sin contexto. ¿Cómo sugiere que el avatar de esta persona sea Jeff the Killer? Esos son unos rancios, eh. Una narración excelente. Dos minutos para presentar al veterano detective. La lluvia. No sé cuánto de la persecución en la casa. Y al final todo era una puta Jeff the Killer. Crevipasta. Hostia, vaya hijos... Vaya hijos de puta, eh. No, man. A estas alturas de la vida nadie se espera una crevipasta de Jeff. Así que en realidad el plot twist es bueno. Bueno. Visto así. Visto así. Lo cambia todo. Es una meta creepy. Es una meta creepy. Edic Wealthfame. Cuando tú babblé. ¿asi tendrás que ver? Agudpartum. Tres Kinder. In el taller. Y al focuses다� Y al cuarto. Nobles. Tres Dios. Gracias por ver el video.